¿Y por qué la hizo caminar? Y porque es más cómodo que trae una lagartija a la estudio. Pero escúcheme, usted me trajo acá para hablar de la lagartija, confundirme con lagartija. No, no, no la confundí, no. Yo entre una lagartija y usted. Sabría lo que elegí, camencitas, no se contó. Este sábado, frente al contra, Mónica Aguido, Miguel Ángel Geruti, Roberto Edgar y el grupo Volcán. A las 9 de la noche, por Canal 9. Mónica Aguido